Y les presento a continuación al señor Guillermo de Ecuador, espero que aprovechemos bien esta capacitación, esta motivación, esta enseñanza. Vamos a darle un aplauso. Buenas noches a todos, estoy muy emocionado y ¿saben qué? Yo no puedo empezar sin que ustedes le den un gran aplauso como a mí, sino a la señora Caín Venga, por favor. Bueno, Ray dijo algo muy importante, dijo, ¿qué tan importante es ser pionero? Yo puedo ser pionero de cualquier cosa, cuando soy primero, pionero es ser el primero, pero ¿saben qué? Más importante es ser pionero de los mejores. O sea, vamos a ser pioneros de la mejor compañía del mundo, de Ganoderma en el mundo, que aquí en Colombia casi nadie nos conoce. Y Colombia es un mercado favorecido, porque la gente hasta cierto modo ya conoce un poco el concepto del producto, concepto que ustedes pudieron ver en los videos. Entonces, yo quisiera, en honor a su tiempo, poner un posicionamiento. Primero, indicarles que DXEN es la primera compañía en el mundo en desarrollar este tipo de productos y no solamente ser los primeros en hacerlo. De ser los mejores y continuar siendo los mejores, porque es una compañía que está absolutamente en todo el mundo y es obviamente los primeros en el otro lado de los continentes, en Asia. Excepto en Colombia, excepto en Colombia. Si la compañía es la número uno en todo el mundo, ¿por qué no en Colombia? ¿Qué opinan ustedes? ¿De quién depende? De nosotros, los líderes, los pioneros, que queremos no solamente ser los primeros, queremos ser los mejores con la mejor. Y eso es DXEN. Un dato muy importante, fundada en el año 93, para que ustedes tengan en cuenta. Por un verdadero científico internacional, si ven ustedes, el Dr. Lee Hsu-Gee, un reconocido científico internacional de su propio gobierno. Malasia lo ha promocionado, lo ha premiado, de hecho tiene un grado milíquico llamado DARS, que es similar a, como decir, el excelentísimo embajador de Malasia, el Dr. Lee Hsu-Gee, quien fue la persona que desarrolló el ganoderma a través de todos sus productos, persona a quien nosotros conocemos. Yo no me venía a presentar de Ecuador, aquí en Colombia, ni si nada, es una foto de un personaje que ustedes nunca han visto en su vida. Yo estaba con el Dr. Lee Hsu-Gee, y esa foto que ustedes ven ahí, la que está al lado de mi esposa, Sonia, eso fue un crucero en Singapur y Malasia, después de haber conocido la planta, justamente con miles de, bueno, cientos de mejores líderes de DXEN a nivel internacional. ¿De dónde eran los líderes? Les hago la pregunta. Si la compañía es la número uno en el mundo, y obviamente es de Asia, ¿dónde son los líderes? ¿De Asia? Obvio. ¿De Colombia? No. ¿De Asia? ¿De Ecuador? No. ¿De Asia? De Europa. Gente de la India, gente de Malasia, Filipinas, Nepal, Mongolia, créanme que de Tailandia, gente espectacular. ¿Por qué? Porque ellos empezaron la empresa. Es más que lógico, si la empresa es de Malasia, los líderes están en Asia, no van a estar en Colombia. Por lo tanto, debemos tener la mente abierta a tener esto como una respuesta posible en el momento en que ustedes quieran posicionarse en el mercado colombiano. 93, más que 95, la gran cantidad de líderes mundiales de DXEN lo demuestran. No son personas que son contratadas ni actores, son personas que realmente han demostrado su liderazgo. La persona que está acá es el señor Prayín Pabirán, es el gerente de DXEN a nivel de América, América del Norte, América del Sur, él reside en California, es de la India, de hecho el año pasado estuvo aquí en Colombia cuando hizo el lanzamiento del clan IOC, que les voy a explicar a continuación. La empresa tiene 20 años cumplidos en el 2013, estamos ahora en el 2015, ¿cuántos años tiene la compañía? 22. 22. 22 es más que 20. Y esto fue en el 2003, como verán, gente de todo el mundo, de todas las nacionalidades, gente de Bolivia, gente de Perú, gente de México, como les mencioné en todo eso. ¿Y cuántas gente tuvo de Colombia? Una. ¿Cuántos? Ni uno. Cero. ¿Saben por qué? Porque aquí no ha habido liderazgo, personas que quieren tomar la aposta, que investiguen, que sepan que nuestro producto es el mejor, el mejor respaldo científico, el mejor respaldo corporativo y una posibilidad de negocio espectacular. Entonces, ¿qué es lo que nos caracteriza? ¿Sí vieron el video, no? Nosotros somos los producores de las seis especies de ganoderma más potentes, el producto galardonado a nivel mundial, inclusive certificado por la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos. Más de 1.300 referencias bibliográficas. Yo les puedo decir, ¿el ganoderma sirve para esto? Sí, pero vaya y investiga, ahí está la fuente, no lo digo yo. Si usted, ah, es un producto asiático, sí, vaya y investiga uno en algún mes, en cualquier caso usted lo puede investigar ahí. ¿Vieron los videos? ¿Vieron los videos, no? Entonces, ¿vieron las calidades de productos que tenemos? Con la calidad certificada de DxS. Tenemos más de 100 productos en diversas categorías. Les hago la pregunta, ¿ustedes cómo quisieran consumir el ganoderma? ¿O cómo los promocionarían? ¿Cómo les gustaría tomar a usted? ¿Yo? ¿Sí? Pues yo lo consumo temprano a la mañana, un café, un café negro. Y en la tarde me pongo un chocolate. Perfecto. Al señor le gusta café y chocolate. Habrá gente que haya estudiado más profundamente, y la señora Gray dijo, yo quiero ganoderma, y estudié, y dijo, no, las calzas, va directamente a las calzas. Perfecto, ¿por qué? Porque queremos salud, queremos bienestar. ¿Qué es mejor, prevenir o curar? Prevenir. Entonces, ¿cómo prevenir? ¿Por qué no tener el mejor producto de la mejor calidad? ¿Y sabe qué? Porque este producto ni siquiera es caro, tiene el precio justo. ¿Saben por qué? Porque aquí en Colombia puede venir cualquier franquiciante a traer cualquier marca, pero como la compañía es la nuestra, no es la compañía de un franquiciante, no tiene por qué costar más. Viene directamente del fabricante a nuestro bolsillo. Nuestro producto cuesta 40% menos que cualquier competidor que ustedes puedan encontrar en el mercado colombiano. Esto es tajante. ¿Por qué pagar más por un producto de menor calidad? Yo no le estoy invitando a una pirámide de dinero, le estoy invitando realmente a un sistema probado con la compañía número uno en el mundo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien me puede decir si es? No, tengo una duda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, la cuestión es posicionar. Tengo más de 100 productos a nivel mundial, en diferentes categorías, todas las categorías de bebidas, en este caso el café, el té, el chocolate, ¿no? Cereales, muchas bebidas, inclusive bebidas etnónicas, ganodermas, mentas, si no tenemos mentitas con ganodermas, qué rico, ¿no? Aquí las han probado, yo las traje el otro día acá. Suplemento, obviamente, en cápsulas, todo lo que son los ganodermas, las espirulinas, tenemos un nuevo ya mío llamado Cordyceps, que lo cultivamos, una fórmula especialmente para los hombres llamada Potenshi. En el 2011, cuando bajamos del crucero, fuimos a conocer la oficina de Singapur, y todo lo que yo les digo, por favor, y es comprobado, yo tengo un canal en YouTube que les pueden compartir, que se llama DXBNLA, e hice la visita de Singapur, ¿saben lo que decían los árabes? Mira un poco de árabes en esos videos. Llevaban así, fundas. Puro Potenshi, yo no sabía que era Potenshi. Una sonrisita mía extraña a los árabes. Después me esquígué, que es un producto para los hombres. No, quedaba Potenshi. Imagínense que tienen hasta lápices, lápices con ganoderma, productos para aceites para bebés, aceites para masajes. ¿Quién de aquí se baña todos los días? Tenemos jabones, ¿y saben qué? Los jabones ahí tienen registro del índimo. ¿Y saben qué es jabón especial? Viene con ganodera. No le digo que es solamente para bañarse. Hicimos unos estudios en Bucaramanga. Justamente el uso, como se lo usó en la cara, precisamente que se le hizo un tratamiento facial, unas mascarillas, con ganoderma y café negro. La gente le encantaba. Había una señora que salía así. Le decía a los toques, me toques, me estaba emocionadísimo. Porque nunca había sentido su rostro así. Era una así, peco un jabón y un café. De nosotros, ¿no? Entonces, espectacular. Tenemos más productos. Lo importante es esto, que somos una compañía integral. Nosotros no improvisamos. Tenga la certeza que nosotros cultivamos nuestras propias materias primas, fabricamos todos nuestros productos y los distribuimos a través de nosotros. Yo soy un distribuidor al igual que todos ustedes, especialmente los que tienen código. ¿Quiénes de aquí sí tienen código? Ellos están autorizados por DXN a comprar el producto con descuento y a distribuirlos a las personas que no lo conocen. Entonces, ellos van a tener la oportunidad de ser los distribuidores pioneros en Colombia y ser como esas personas que ustedes vieron en los videos. Entonces, esta oportunidad ellos ya la tienen. Entonces, ellos las han invitado a ustedes para que formen parte de este... La gráfica de este sistema es que nosotros no improvisamos. No es que, ah, que viene un franquiciante colombiano y compra un derecho de marca, él compra en balanza y nos lo revende acá con un 50% más del costo real. No, es la misma compañía la que está aquí. Es el mismo sistema válido en todo el mundo. Mi código vale en Colombia, vale en Perú, vale en México, si estoy en España, si estoy en la India, en Borgolia. Yo he comprado productos con mi código en balanza. Si yo me fuera a la India, compraría en la India. El próximo año me voy a Dubar, compraré en la oficina de Dubar. Mi código es mundial. Soy un beneficiado con los derechos del código. ¿Y qué tal si mi código yo lo comparto con toda la gente que yo conozco? ¿Cuántos colombianos ustedes conocen fuera del país? Muchos. ¿Especialmente dónde? Estados Unidos. Usted puede invitar a un alguien que esté en colombiano que esté en Estados Unidos y compre en Estados Unidos. Usted está aquí recibiendo un residual de la compra de esa persona. En España, ¿cuántos colombianos hay? ¿Conoces gente que tiene familiares en España? Se están regresando, ¿no? Ecuador y Colombia están ahí. Tienen una cantidad de migrantes. Ahí están, que van y vienen. Pero más se están regresando. Entonces, imaginemos. Esta va a tener. Usted puede hacer redes en todo el mundo. No solamente dedicado a Colombia o a dos, tres países. Y cuando yo le hablé, que esto lo conozco, está con mis fotos. Yo visité DXN en Balazs. Es un video institucional con efectos especiales. Esto yo lo conocí. Esto es inmenso. Ahí no se cultivan el agoderma. Acá no se cultivan los pirulinos. Esto todo lo tengo en video. Lo pueden ver en mi canal. Esto es algo probado. Y esto estamos hablando que fue en el 2011. No es que fue ahorita recién y vine aquí impresionando. No, fue en el 2011. Tenemos productos basados en otras frutas como el noni. Esta es la foto. La planta donde se produce el café. Todas las certificaciones de calidad. La planta farmacéutica. Imagínese usted que nuestras cápsulas, siendo un producto natural, tienen certificación de calidad farmacéutica. No es un producto que han agarrado por ahí y lo han mezclado y lo han encapsulado por ahí. No, no es un producto de calidad farmacéutica. Con las más altas certificaciones de calidad comprobables, usted soy aquí. ¿Usted tiene lo que dice ahí? Lo importante es que usted va a la página web y si usted ve ahí, lo vea así. A mí siempre me llaman. Dice, Guillermo, mira, tengo una compañía que es lo que te gusta, que tiene calidad. Y me enseñan unas páginas web con esas cosas chiquititas ahí, que no se instiguen. Digo, ¿saben qué? No es el certificado original. Es que tenemos halal. ¿Saben lo que significa halal? Halal es el certificado más exigente en el mundo asiático. No se lo dan a cualquiera. Hay una compañía por ahí que dice que tiene halal. ¿Para qué voy a tener halal si ni siquiera yo puedo encontrar un árabe consumiendo ese producto? Es ilógico. La risa, ¿no? Nuestro producto tiene halal y vemos un montón de árabes consumiendo ese producto. Es ilógico. Es una burla a la inteligencia latinoamericana. Yo venía a mostrar. Todo esto lo vi. Bueno, como les dije, lo vi en las paredes. Estos señores han sido inclusive premiados por su propio gobierno. Es lógico. Una compañía tan grande que lleva a Malasia todo el mundo es reconocida por los propios presidentes de Malasia y les han visitado a la gran. Es más, el señor tiene el grado honorífico de datos que ya les mencioné hace un momento. Y seguramente se verán las grandes eminencias. Entonces, ¿por qué nosotros hemos elegido DxC? Yo le he elegido que me gustaran los productos. ¿Qué le dijo la señora Gladys? Ella no buscó negocio. Ella buscó calidad para darle a su familiar. Ella no fue a buscar una tierrita por ahí que le pusieron una caja dorada. Ella fue a buscar calidad. Y la encontró, por suerte. Porque casi le estaban con un paquete de color. La cabeza de un paquete de color. La empresa está en una posición mundial que se han puesto en un nivel en qué posición. No tanto en qué posición está, porque las posiciones tienen que ver mucho con las ventas globales. De hecho, están en el puesto 28 entre las empresas mundiales. Pero esos son rankings que se mandan cuando se mandan los reportes de ventas. Lo importante es que nuestros productos son de la más alta calidad. Nos permite... Bueno, ¿quiénes de aquí nunca han consumido DxC? Hace la mano, por favor. Nunca lo han hecho. ¿Qué producto le llama la atención? ¿Qué producto le llama la atención? El café. ¿Usted cómo le gusta? ¿El café negrito? ¿O con chocolate? ¿O con penita? ¿Cómo dice? Perfecto, usted no es un café negrito. ¿Quién más se la manda por aquí? ¿Qué producto le llama la atención? El café. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Usted? El café. El café. Perfecto. La mayoría de la gente dice... ¿Y ve? El chocolate. Porque hay gente que dice... Yo tomo chocolate. Pero ¿saben qué? El café es la herramienta para llegar a los demás. Porque todos... O tomamos café y no conocemos a alguien que tome café. Pero si nos damos cuenta... Todo esto que hemos hablado... Tiene un aval que es el anual. ¿Y sabe qué? El extracto oscuro tenemos en cápsula. Entonces si usted quiere buscar mayor salud... En casos especiales... Tenemos las cápsulas. Una cápsula tiene un contenido de extracto... Más o menos de 3 horas. Pero si usted quiere romper el mercado... Y ve gente por ahí vendiendo el café milagroso... O lo que sea... Mira, yo tengo el extracto. ¿Qué es eso? No lo conozco. Todos los estudios se han hecho en cápsulas. Entonces imaginemos... Tenemos... Ya de por sí el hábito creado... Ahora sí... Compartamos los beneficios de la norma... Y también considera el uso de las cápsulas... Que debe ser un producto de su habitual en cada hogar. ¿Deberíamos o no? Ahora bien... ¿A quiénes de ustedes les encontrarán que hay un negocio propio? ¿Sí? ¿Y por qué no vemos esto? No hay plato... No hay tiempo... Y al final no sabemos qué negocio poner. Punto. Esas son las respuestas. ¿Sí o no? Estamos honestos. Entonces... ¿Esta es una verdadera oportunidad de negocio? ¿En Colombia? No. Es internacional... 100%. Así usted reside en un país no abierto... Puede hacer el negocio. Ejemplo. Yo estoy en un país no abierto. Y hago el negocio. Hago la promoción. Hago la difusión. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de lo que promociono. Porque cuando ya la conocí a la señora Gladys... Yo no le dije... ¿Yo era Gladys? ¿Saben qué? Sí, era nueva, sí. Compro un paquete de oro. No. No, señora Gladys. Debo darle el producto. Primero pruebo. Y después verá si existe una oportunidad de negocio. Fue así. Eso le da credibilidad a usted. Porque si me imagina que usted viene a decirme a mí... Sí, me da gran... Mira, el producto es excelente. Pero compra... ¿Invierte cuántos millones de pesos? Dos millones. Dos millones. ¿Está loco? ¿Qué estás volando de mi inteligencia? ¿Tú no me estiras? Entonces... Bueno, ¿y a quién le gustaría viajar? Les hago la pregunta. Aquí ya me hicieron una pregunta por ese postre. La persona que me hizo esa pregunta... Lo felicito. Porque es curioso. ¿A quién le gustaría viajar? ¿A quién no? ¿A todos? Como decíamos aquí con la acción de playa el año pasado... ¿A quién le gustaría viajar? ¿Con gas o sin gas? ¿A quién no? ¿Ah? Sin gas. ¿La verdad? Sin gas. ¿Sin gas o con gas? Con gas. Con gas. Bueno, con gas... Sin gas y sin gastar. ¿Con gas? ¿Gastarlo? Todo eso que ustedes vieron... Es un viaje totalmente pagado por la compañía. Simplemente por haber hecho la promoción adecuada... Haber formado una acción de consumidores... Y de gente que también promueve a la ley. Válido en todo el mundo. Entonces, tenemos esa posibilidad. Y ahora bien, un tema un poquito... A veces que yo con mucho respeto trazo... Es cuando hablan... Ah, que te invito a que obtengas tu libertad financiera. Es un tema muy polémico. Porque gente que nos viene a proponer eso... La vemos todos los años cambiando, brincando, brincando... De presa, de presa, de presa... Y esa persona es la más esclava del sistema. Porque vive toda la vida en prelanzamiento. O sea, ¿cómo hacen a esas personas? Especialmente a la gente que le invitan a esa charla. ¿Por qué se ríe? Vengan a la preapertura. Y viven de preapertura esa gente de un... Como, no sé... También se ríe acá. ¿Ah? ¿Sí o no? Viven todos los años de preapertura esa persona. No, es que esta sí, esta sí, esta sí. Y se desaparecen. Desaparecen. Y lo vemos en el lugar. Entonces, libertad... Es hacer lo que yo quiera, cuando quiera, cuando yo desee... Y no ocasiones de daño a los demás. Y financiero es tener los recursos para hacerlo. No estamos hablando de cifras. Es tener lo suficiente. Tener para cubrir mi necesidad es básica. El reto para mí es diversión de darle el gusto. De estar aquí. ¿Sí o no? Venir la próxima vez que pronto veo con mi voz y con mis hijos. Porque ya es... Justamente esa semana se quedó de vacaciones. O yo lo puedo hacer. Ahora bien. Muchos se interesaron por el café, ¿no? Entonces, realmente el café nos abre las puertas de la gente. Y les voy a dar un consejo. Cuando ustedes inviten a alguien y digan... Oye, te quiero invitar a un café. Te quiero invitar a tomar café. No cometas el error de decirle... Te quiero invitar a tomar un café saludable. Es probable que la gente... ¿Viste que me quiere vender? Remedios. No. Te quiero invitar a tomar un café. Nada más. Y ahí aprovecha. Nadie le va a negar eso. Uy, me interesa de tomar un café. Prepárate ahí y hable del tema. Nada más. Si usted ve que para ser consumidor, excelente. No lo force a hacer lo que no quiere. Nuestro error es a veces querer hacer que toda la gente haga negocio. Recordemos que nuestro éxito está en tener una gran cantidad de consumidores y tener un número de gente que también se convierte en promotores. Es lógico, ¿no? Es lógico, ¿no? Porque nuestro sistema no se basa en la venta de paquetes con todos, sino en la venta de un derecho, nada más. ¿Quién quiere reconocer el plan de negocios? ¿De los invitados? ¿De los invitados? ¿Sí? El plan de negocios es un plan muy sencillo. consiste en que usted obtiene los derechos a ser miembro de la familia de DxN con un código que es muy económico ¿cuánto cuesta tener el código? 48.300 pesos usted se convierte en un socio de distribuidores independientes de DxN en Colombia y todo el mundo este código aparte es inmediato usted pasa los datos y se ingresa al sistema a través del centro de distribución y se lo deniera en forma inmediata le da derechos a que? a que este código usted pueda ser un consumidor y si lo desea usted lo comparte con personas que le pueda gustar el producto o el negocio usted forma su organización, bueno si usted no lo hace si es un ganador porque está consumiendo el producto de mejor calidad al mejor costo y en cualquier parte del mundo, me ha tocado gente, por ejemplo, que se afilian hoy tienen su código y me llaman después y me dicen oye me hice está bueno el producto pero tengo un familiar en Estados Unidos que va a venir quisiera comprar allá ¿qué hago? ese código que me liste todavía vale por supuesto yo le doy el código se lo recorre entonces se olvide y compran allá ¿qué le hagan a la persona? descuento ¿qué gana? ¿quién le quitó? un bono reservado ¿vale la pena o no vale la pena? ¿para qué mando 100? ¿qué carácter tiene? este código es heredable este es un patrimonio para usted y su familia ¿quién de aquí está orgulloso de su trabajo y del sueldo que gana? les hago la pregunta ¿quién de aquí está orgulloso? me encanta mi trabajo porque disfruto y también de lo que gana quiero estarse la mano que usted sigue perfecto estás orgulloso dos personas que están orgullosas perfecto ¿ustedes tienen hijos? les hago una pregunta de aquí desde un tiempo se empieza a jubilar ¿no? y usted cuando se vaya a jubilar le va a decir al jefe de su empresa ¿saben qué? estoy contento con este trabajo y el sueldo que le pagan está muy bien pero ¿saben qué? mi puesto quiero que se lo den a mí ¿qué le va a decir el jefe? no necesito o vígate chao gracias aquí yo puedo crear mi patrimonio en el DXN y esto es un patrimonio para mis hijos esto de aquí es para mis hijos lo que usted da aquí es para sus hijos qué lindo que mis hijos con menores de edad y yo puedo darme lo que ellos pueden escribir lo que les dé la gana porque les gusta no porque sea algo obligatorio puede ser una carrera de creatividad lo que sea porque yo sé que esto es para ellos entonces tengo esa posibilidad usted le da a la persona que le indicó su nombre completo fecha de nacimiento teléfono correo y una copia de la cédula y le ingresan al sistema las personas que lideran aquí en esta ciudad en Barranquilla es nuestra gran líder yo he aprendido mucho de ella créanme que me di con la boca abierta cuando hace que el otro saludo tuvimos la primera charla y yo insisto yo aquí he venido a aprender ustedes son personas muy valiosas y créanme que me emociona de aprender de todos ustedes entonces entonces estas son las características del cobro es un sistema muy fácil de hacer lo que le voy a explicar ahorita es el sistema el plan normal es un plan muy fácil de hacer para tener ingresos residuales es un plan que me permite que sabe que cada producto tiene un valor en puntaje que el sistema es acumulativo se suman todos mis puntos y de toda mi red hasta alcanzar un estatus que se llama agentes créditos este sistema me permite ganar si ven esos porcentajes cada vez que yo compre producto la empresa me paga un reembolso si yo compro para consumir me paga el reembolso si yo compro porque quiero vender me paga igual un reembolso entonces este porcentaje siempre va creciendo yo nunca retrocedo de estatus ni me piden renovación de código ni nada por ejemplo 1800 puntos me convierto en la gente estrella la duplicación es la base del éxito que es duplicarse yo puedo hacer más gente estrella si ya no me ha invitado a nadie yo compré con mi código pero que pasa si yo invito personas a hacer lo que yo ya hice me voy a convertir en un diamante y lo bueno es nuestro sistema que no es un sistema binario ¿se han escuchado los sistemas binarios? la mayoría y esa que es fácil cuando los invitan pero cuando están adentro se quieren hacer así peor cuando llega a la casa la mujer o el marido y dice que bruto como has comprado 50 cada vez que si esto nunca te lo vas a comer ¿quién está viendo por ahí? ¿quieren ser millonario? tiene que pagar 2 millones de dólares y después le mandan aquí no usted gana por todas sus líneas ¿no? lo bueno es un tema que siempre le va a compensar con bonos de desarrollo le va a pagar bonos de liderazgo premios que se van a ganar en el transcurso del tiempo usted forma 3 líneas le dan 300 dólares forma 5 líneas que le dan ganadores le dan 1.800 dólares y lo bueno es el sistema que conversamos con la líder de acá hablamos de los bloqueos ¿no? este sistema no lo bloquea cuando usted llega a la estatus más alto cuando usted tenga personas que le empaten o le superen no se preocupe siempre le va a ganar lo que se llama los bonos de liderazgo aquí usted gana si tenga una sola línea de invitado así usted le hayan impactado siempre le van a pagar bonos de liderazgo y bonos de desarrollo entonces es un sistema muy fácil de hacer obviamente vamos a hacer capacitaciones más en detalle con los líderes porque yo lo que quiero mostrar es el plan adicional ¿no? aparte la empresa todos los meses le paga a los diamantes nos paga la participación de lo que la empresa vende en todo el mundo ¿y por qué lo puede hacer? porque la empresa es un piada ellos separan el 2% de los puntos reparten entre todos los diamantes calificados del mundo entonces usted ve el reporte ah ve me llegaron 50 dólares en Nepal 60 de Malasia 70 de Filipinas de Mirato me llegaron 80 de Bolivia tal yo me pongo a pensar y tengo gente en esos países participo en las ventas mundiales de la empresa yo hago grandes de XN y de XN me reconoce lo que también hacen otras partes me conviene que a la empresa le vaya bien de Colombia me llega 3 dólares entonces le voy a compartir interesante porque depende de la venta de cada país cuando dije ¿a quién le gusta viajar? sin gas usted no me hace cumplir la cuota con el personal lo que estamos hablando aquí cada país lanza o cada región lanza si yo le digo a usted que en el 2011 hubo un crucero Singapur-Malasia visita la planta de XN que fue el TSEI mundial ¿me creerían o no me creerían? sí ¿por qué? no creer fotos pero ¿sabe qué? no creer las fotos porque pueden ser tus caras yo soy más desconfiado porque yo me retume pero voy a confiar de mí vaya a mi canal y vea el video si yo le digo que en el 2012 hubo un regional Perú, Bolivia y Ecuador metieron en México país no abierto ¿me creerían o no me creerían? no me creerían porque no les presentaba las fotos si en el 2013 fue en Putra Yaya y Club Nechera y Miche mundial de los 20 años ¿fue verdad o no fue verdad? yo les mostré la foto y se les dijo que en el 2014 fue un regional los bolivianos se fueron a Panamá los peruanos se fueron a Cancún y otros nos metieron con los peruanos ¿será verdad o no será verdad? no porque no les enseñaba la foto pero saben que se las voy a mostrar este fue el del 2012 inclusive eran compañeros personas en Ecuador nos fueron a Punta Cana con la gente de todo el bolivio cuatro días sin hacer nada no son esos eventos ah es que vamos a ir pero ¿saben qué? tienen que traer el pantalón blanco la blusa blanca vamos a estar todos los días metidos en un auditor pura capacitación yo les llamo la vamos a celebrar y un día lo llevan a comerse la foto acá no hubo nada o sea ni siquiera eso ni siquiera esa mañana finalmente ellos hacían una mañana integración que sí para la foto grupal y todo es más el día le hicieron ¿saben que en la noche se pongan en la saliceta para la foto y ni siquiera fueron todos no era ni obligatorio así ¿no? esa forma la persona que estuvimos hablando 2014 que pena que Colombia no se ponga las pilas todavía este regional va a ser para la gente de Estados Unidos México Perú Bolivia Ecuador está lejos de cumplir la pena pero cuando yo venga el próximo año puede ser tres veces más que he venido acá yo les voy a mostrar las fotos de Uruguay y los videos de Uruguay como así estamos empezando en Colombia vamos a para San Andrés primera vez que Colombia anuncia un TSI ¿se da por qué nunca lo anunciaron? porque ya pasaba vergüenza de que nunca es un colombiano si los peruanos lo hacen si los bolivianos lo hacen si los mexicanos lo hacen los ecuatorianos lo hacen ¿qué no tienen los colombianos que detenemos nosotros? pero es que no había gente como nosotros es probable que algunos de ustedes sí logren calificar a él esa sería su carta de presentación somos los primeros calificados el TSI es una es todo lo que usted hace durante el mes tiene que ser mínimo agente estrella ¿no? y lo que hace es una conversión su cumplimiento por un factor y le da puntos TSI atención los viajes TSI no son unas proporciones especiales yo alguna vez tuve algunos sistemas que me dicen Guillermo si tú tienes cuatro meses para irte a tal parte tienes que meter tanta gente nueva a tu comprar no sé cuántos puntos para irte de ahí a por aquí se va esto es lo que usted hace normalmente transformados en puntos TSI durante todo un año entonces algunos de ustedes probablemente lo bueno de esto es que usted va a entrar a base en este año cuando ya empiece el próximo TSI la calificación será de ¿cuándo? de enero 2016 a diciembre de 2016 ¿qué pasará? ustedes ya tienen el equipo en movimiento y así irse a un TSI es regalado porque no es una promoción especial otras empresas nos dicen tienen que tener gente nueva que compre no sé cuántos miles de dólares para tener un viaje es una prueba díganme si es cierto esto va de la mano de su rendimiento sentimos ni experiencias cuando hemos desarrollado actividad él es un afiliado a nosotros también tengo mi cita que no se no 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 se Gracias por ver el video.